¿Ahí? Y un poquito más cerca. Aquí, perfecto. Gracias. ¿Ahí? Sí. ¿Ya? Soy el hermano de los. Puma y de la rosa y del sol. Y del dolor. Le ayuncio la vida de Ana de la brisa en el Balcán. Y por eso tengo el alma, con el alma primorosa, y por eso tengo el alma, con el alma primorosa, del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de paseo, con claveles de paseo, para adornar a la rubia clima, para adornar a la rubia clima en el fondo del mundo. Yo nací en esta ribera, del aranjo de los dos, fue hermano de los domas, de la garganta y de la ruta, y del sol, del sol, del sol. ¡Arriba! ¡Que bueno! ¡Que bueno, man! ¡Perfecto! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno!